Y los medios internacionales reconocen la labor de los grupos de investigación de Medellín, que recientemente logró desarrollar ventiladores mecánicos para atender pacientes con dificultades respiratorias, uno de los síntomas de gravedad del coronavirus. El diario estadounidense The Wall Street Journal exaltó la labor del proyecto InspiraMed, la estrategia con la que investigadores de la Universidad de Antioquia, la Universidad EIA y el CES, en articulación con Ruta N y la Alcaldía de Medellín, buscan desarrollar ventiladores mecánicos para atender a pacientes con dificultades respiratorias en medio de la pandemia causada por el coronavirus. La idea es tratar de armar estas máquinas. Se pueden hacer a un costo de 1.300 dólares. Esta es una máquina simple que podría encontrarse en un hospital de Bogotá, Nueva York o Ciudad de México y que pueden costar 35.000 o 45.000 dólares. El medio de comunicación americano resaltó el reto que ha decidido enfrentar este grupo de investigación para desarrollar los equipos que salvarán miles de vidas. El próximo paso es aprobar estos prototipos en seres humanos y si funcionan bien, iniciará su producción en Medellín. Actualmente, Inspiramed adelanta las conversaciones y asesorías con el INVIMA para obtener el certificado de este proyecto que permitirá desarrollar 1.500 ventiladores en fábricas ubicadas en Medellín. Espира en Medellín. Espírjame este vídeo. Agradecer laemancolar. Santirán locoo extranjero.